¿Qué tal futbolistas? Bienvenidos una vez más. En esta oportunidad hablaremos de los cracks de CONCACAF que podrían haber estado en una selección europea. La globalización es algo cada vez más común en el mundo entero, por lo cual el fútbol no queda fuera de esto. Hay una gran cantidad de jugadores que tienen la posibilidad de representar entre dos o más selecciones, debido a las múltiples nacionalidades que poseen. Este es un tema del que se ha hablado muy seguido. Como ya se sabe, muchos jugadores que tienen la posibilidad de escoger se deciden por la mejor, aunque hay otros que guiados por sus sentimientos u otros motivos personales terminan accediendo a la que mayor valor para ellos tiene, al igual que están los que simplemente se les presenta una sola opción debido a que no cuentan con el nivel necesario para darse el lujo de escoger. En esta oportunidad hablaremos de aquellos jugadores que pertenecen a la CONCACAF, pero que tenían posibilidades de representar a países europeos. Empecemos. 1. Serginio Vest. Estados Unidos, Países Bajos. El lateral derecho del Barcelona es reconocido no solo por pertenecer al club catalán, sino también por ser internacional con la selección estadounidense, con la cual ha participado en categorías inferiores. Para quien no lo sabe, nació en Países Bajos, al igual que su madre, por lo cual pudo representar a la selección neerlandesa, pero obtuvo la nacionalidad americana debido a que su padre es de Estados Unidos. Razón por la cual puede y representa a este país en lo futbolístico. 2. Jonathan Dos Santos. México, España. La selección a la que representa es la mexicana, pero pudo representar a otras. Su madre es mexicana y Jonathan nació en México. En cambio, su padre es brasileño, pero también se encontraba la posibilidad de que pudiera estar con el seleccionado español. Desde que tenía 12 años de edad, hasta los 20 vivía en España, razón por la que adquirió la nacionalidad española muy temprano. Su desempeño en el equipo secundario del Barcelona le dio la posibilidad de estar con la selección juvenil de la Roja, pero él no lo quiso así, prefirió estar con la mexicana, ya que sus raíces fueron y son más importantes. 3. Johanny Reina. Estados Unidos, Inglaterra y Portugal. Este delantero sí que tiene unos genes muy variados, la verdad. Para empezar, nació en Sunderland, Inglaterra, pero resulta que sus padres son estadounidenses, de esta manera serían las dos selecciones principales a escoger. Pero no todo acaba ahí, ya que también contaba con otras dos opciones, debido a las nacionalidades de sus abuelos, ya que uno era de Argentina y otro de Portugal. Como ya sabemos, dejó todo a un lado para poder representar al país de donde provienen sus padres. 4. Anthony Lozano. Honduras, España. Nació y se crió en Honduras, pero se fue a muy temprana edad a España, donde estuvo en las divisiones inferiores de Valencia, Barcelona, Alcoyano y Tenerife. De esta manera logró obtener la nacionalidad española, pero no logró estar con la selección de España, algo que no se dio por su nivel, sino que el llamado le llegó muy tarde, mientras que Honduras no perdió el tiempo respecto a esto, por lo cual es uno más de la CONCACAF que pudo representar a una selección de la UEFA. 5. Christian Pulisic, Estados Unidos, Croacia. Máximo referente de la selección estadounidense, tanto que se le llama Capitán América. Nació y creció en Pensilvania, aunque un periodo breve lo vivió en Inglaterra. Sus padres son de Estados Unidos, así que otra razón por la cual decidió representar a esta selección, aunque cuenta con la nacionalidad croata, ya que su abuelo era de dicho país. Incluso su apellido Pulisic es originario del país europeo, pudo jugar con Modric, pero se decidió por la selección de barras y estrellas. Son muchos más los casos presentes en esta federación de jugadores que tienen nacionalidad europea, pero sucede que sin duda estos son los más resaltantes, ya que su nivel sin duda alguna les da la posibilidad de representar a los seleccionados europeos ya mencionados, pero al final resulta que no fue así.